La apocalíptica es un género literario que nace en tiempos de persecución, en tiempos en donde el pueblo está perseguido por alguna nación extranjera y ellos necesitan dar a conocer un mensaje, pero que de alguna forma esté escondido para la audiencia en general y que solamente los receptores de ese mensaje puedan comprenderse. Como codificado, más o menos. Por eso hay dos libros en la Biblia que son Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento que nacen en periodos de opresión, de la opresión de Babilonia o en el Nuevo Testamento del Imperio Romano. Por eso están llenos de símbolos. Son símbolos que solamente entre el pueblo judío podían comprenderse o entre los primeros cristianos podían comprender esos símbolos, pero alguien externo que lea eso no iba a entender. Si un romano por ahí tenía una copia del apocalipsis y decía, ¿y qué será esa gran Babilonia? ¿Qué será ese cordero? Cordero inmolado. ¿Qué significa? No iban a comprender nada. Pero entre cristianos sí entendían que precisamente era incluso un juicio contra Roma que estaba oprimiéndoles a ellos. Entonces, menciono esto porque muchas veces con el apocalipsis se comete el error también de pensar que es un libro solamente que me presenta el futuro. Y luego apocalipsis, solo digo fin del mundo, fin del mundo. Y todo lo que estoy leyendo en el apocalipsis estoy pensando que es fin del mundo. Y no, tampoco es así. Hay mucho, obviamente, de predicción de lo que va a pasar cuando Jesús venga a establecer su reino y todo eso. Pero también hay mucho que está diciéndoles del libro a los primeros cristianos, para quienes fue escrito, para que ellos también tengan esperanza, para que ellos también sepan cómo enfrentar ciertas circunstancias. Ellos también tenían un mensaje. Entonces, al igual que en la profecía, como comentaba, yo primero me voy a poner a pensar en qué le dijo este texto también a sus hijos. A sus lectores originales, a los primeros cristianos. ¿Cómo entendieron esto? ¿Cuál era el mensaje para ellos en ese tiempo? Y ya teniendo eso claro, me pongo a pensar cuál es el mensaje para nosotros ahora. Entonces, es muy importante también tener eso en cuenta con la apocalíptica. También hay algunas recomendaciones. Cuando la literatura apocalíptica no nos dé fechas ni tiempos aproximados, sabemos que el peor error es presuponerlos. Un asunto muy importante, como ya comenté, es el contexto cultural y social en el que se escribe el libro, y que algún mensaje tenía para sus destinatarios originales. La literatura apocalíptica se caracteriza por ser mensajes de esperanza, de consolación, en medio de la opresión. Y, como dije, por un lenguaje oculto. Por eso es muy importante conocer los símbolos que los autores están usando. Y tenemos que conocer un poco la cultura para saber qué es lo que significaba para ellos esos símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis, el número 7. En toda la Biblia, o sea, para la cultura judía, el número 7 es un número que significa perfección. Sí, o algo completo. Entonces, por eso es que vamos a ver que el número 7 se encuentra en muchas partes, especialmente en el libro de Apocalipsis también. Simplemente es la perfección, es algo que está completo. Ahí podemos un poquito entender, ay, cuando hablamos de un número 666, de pronto puede ser algo que quiere ser perfecto, pero no llega a ser perfecto, ¿no? Entonces, podemos ir viendo cómo no deberíamos interpretar los símbolos siempre literalmente. Mejor dicho, nunca, los símbolos nunca se interpretan literalmente. Cuando Apocalipsis habla de una bestia que saldrá del mar con siete cabezas, diez cuernos de cada cabeza, en realidad no voy a estar esperando que literalmente salga una bestia así del mar. Estoy pensando, ¿qué significa eso? Es un símbolo de algún poder, de autoridad, de un reino, una nación, un sistema, algo por el estilo, ¿no es cierto? Eso significaba los cuernos, significaba las cabezas. Incluso porque en el libro de Daniel también se ven algunas bestias y ahí Dios le da la interpretación, le dice que son reinos. Entonces, entiendo también en Apocalipsis que es un símbolo, no es algo literal. Entonces, ese es un tema de un Apocalipsis y ahí también hay ciertos desacuerdos entre los intérpretes cuando muchos piensan que hay ciertas cosas que sí se deberían interpretar literales y ciertas cosas que no se deberían interpretar literales. Y ahí surgen los desacuerdos, especialmente entre el punto de vista dispensacionalista, el punto de vista dispensacional de las profecías, especialmente de la Apocalíptica, a veces tiene la tendencia a interpretar ciertos textos un poco más literales. Y entonces ya se habla de que habrá literalmente siete años de tribulación y cosas por el estilo un poco más literales. Entonces, en lo personal, yo creo que cuando un libro tiene un género literario, todo el libro lo vamos a interpretar de acuerdo a ese género literario. Entonces, yo debería aplicar el mismo método de interpretación a todo el libro, no en diferentes partes del libro, algunas sí literales y otras no literales. Yo pienso que si algunas cosas ya estoy interpretando literal, solo por poner un ejemplo, si yo creo que los mil años de Apocalipsis 20 van a ser literalmente mil años, ¿por qué no creo que literalmente va a vendir del mal una bestia con diez cuernos y siete cabezas? Sería mi pregunta. Entonces, si lo uno es simbólico, ¿por qué lo otro también no podría ser simbólico? Entonces, mi apreciación y mi consejo sería aplicar el mismo método de interpretación al mismo género literario, no diferentes métodos, ¿no? Pero como digo, ahí también hay motivos de desacuerdo en ciertas cosas. Pero eso sería de una forma general. Ustedes pueden profundizar esto. Si ustedes van al libro de Tomás de la Fuente, hay literatura apocalíptica, pueden profundizar mucho más sobre esto, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.